En retorno Tan solo déjalo que fluya ahí Uno, dos, uno, dos, uno, dos, mamá Hoy tomo un taxi dirigido a ningún lado Ya no pienso escribirte, decirte cómo has estado Últimamente en dónde he estado mi estado Fue como si no hubiese estado Espero y te quede claro No es que trate igual a todas, no Sino que a todas las trato como una sola Quizá por eso estoy al sol, solo tengo esta consola Donde se mueren mis letras y perras Atradas a una soga Ellas se fueron cuando vieron lo que hicieron Sintieron miedo del demonio que crearon De que se quejan todos así lo que hicieron El ser humano está repleto de complejos Pa' todos soy el todo y ellos para mí no valen Meramente me da igual cuando todos de mí hablen Ladren por mí que se maten y se caguen Y si me recuerdan terminen por lamentarse Y su lamento sea tan duro como un tic entre sus dientes Ya que pa' mí el ser humano no me es nada diferente No me llamen hermano, no quiero darte la mano Quiero tocar este piano a decirte cómo has estado No he cambiado, solo tengo más cuidado Soy un borracho y de esta peli soy el malo No soy mago pero si quiero desapareces Aunque a veces apareces en el olor de mis heces Deberías de agradecer por ser el ser Que hoy en día ya no es el mismo de ayer No, y si lo fuera no existieras Ni siquiera en esta era Hoy me verás beberme todas las penas Nena, la escena no será menos amena Si las venas están llenas de lo que solo hubo en la escena Ellas se hablaron por miedo a quedarse solas Y son más las máscaras que tienen Que las que me dieron no fue tanto por afecto No, sino por no tenerse una mierda de respeto Correcto, piden lo que no tienen Ni me quieren hablar de lo que está bien Bien, yo también sangréjando al cien Desde que mire a la inocencia Alejarse en un santiamén Llen de dos platillos, odiarme o amarme La verdad me da igual, incluso como me llamen James Walker, sí Ese es mi pudo nombre El hombre que creyó que la vida la pintaron Con colores medios ocre Y enloqueció al darse cuenta que aquel ave no murió La esperanza nos esfumó, ahora sé quién soy Y también dónde estoy Y aquí hoy vengo por todo Y no me importa si vengo solo, 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 solo Solo quise desahogarme, librarme de amarte Y no amarme primero Pero hoy prefiero matarte y llenar mi tintero Soy sincero con el corazón de hielo No esperes nada de nadie y mucho menos de este perro Créelo, velo Y por fin date cuenta que no soy lo que tú esperas Más que un trozo de carne que se encuentre entre tus piernas Más que un trozo de carne que se encuentre entre tus piernas One, two, madafucka Gracias por ver el video.